Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy David, espero que les esten pasando super genial hoy en ese grande chicos, gente nos encontramos en un nuevo video informativo super mega interesante acerca de Free Fire y bueno gente pues el día de hoy les voy a enseñar ya lo que viene siendo como que el pastelite, todo lo que va a contener pero el pastelite como estructura tal cual todavía no esta gente o sea apenas esto se esta informando ya cuando pues Garena ya lo ponga la forma tal cual pues ya lo informare de nuevo ok, pues bueno gente hablándoles del nuevo evento de las armas para los que no habian visto el video anterior yo les habia dicho que podia venir de esta manera por cajas diarias o por hacerlo hoy en 7 dias y te iban pues dando cosas no osea al 7mo dia pues obtenias y ya la escogias, siento que es mejor que sea de esta manera por cajas bueno para mi punto de vista que todas las tengo excepto la de la fama asi pues no voy a usar la skin pero pues siento yo que es mejor manera osea si puedes sacarte unas 3 permanentes a lo mejor o no se tu suerte regalarian bastante esto esta muy interesante recuerda hacerlo hoy en gente de astro in todos los dias y juega osea no es como que tan dificil solo por hacer bulla y pues jugar partidas muy facil la verdad bueno no por hacer bulla es solo por derrotar a enemigos y jugar partidas e iniciar sesiones osea es muy facil la verdad pues bueno gente tambien sobre la permanencia en el clan el clan ya esta casi lleno somos 29 un cupo queda libre para aquel que quiere entrar recuerden que quienes entren tienen que comprometerse a quedarse permanentemente y si no tienes pensado solo vienes a aventurar aqui no te recomiendo que hagas la solicitud bro porque si te sale si quieres volver a entrar el clan ya no te voy a aceptar ok asi tal cual lo digo bro entonces ojo con eso igual quienes no hayan alcanzado el diamante 1 al finalizar la temporada seran expulsados tengan el honor que tengan ok los ultimos 3 y los otros 3 serian los que no aporten casi en hora asi lo voy a manejar para estar el clan que vaya progresando no y todo eso pues bueno gente atentos a ese aviso ya lo estaré explicando con mas calma en otro video pues vamos a ver gente estas primeras impresiones esta seria la medalla del proximo pas elite el cual esta interesante este seria un banner vean es como que una calavera ahi como con fuego de fondo esta muy bonito la verdad esta muy cool esto pues bueno en esta otra imagen tendriamos las skins de las armas vendria teniendo eh un skin de scar lo cual esta muy bonita y tambien un skin de la espas ok recuerden que las skins no tienen ningun atributo osea es solo el adorno la skin y ya estan muy bonitas eso si pero pues no tienen atributos es lo malo gente pues para que tengan en cuenta eso pues si piensan que van a tener atributos o en otro canal les dicen que van a tener atributos no van a tener atributos es solo el diseño gente pues estan muy bonitas tambien esto otro gente que vendria es siendo una skin de granada de lambruna la cual esta se espera que venga en el pase elite recuerden que garena muchas veces hace modificaciones ultimo momento a los pases elite como ya lo he hecho varias veces con emotes o asi cosas asi por el estilo pues esta granada la cual aun no se tiene los efectos solo se tiene la forma de la granada tal cual pues se espera que venga tambien en el pase elite ok y el pase elite comprado no el gratuito pues esta interesante tambien esta skateboard la cual esta mas o menos gente los efectos aun no se tienen espero y sean buenos porque a simple vista se ve un skateboard muy normal muy basica como la suele hacer garena antes vemos aqui osea el cambio de forma no es como que cambia mucho osea solo que le hacen unas curvas o eso que tienen en medio osea no es como que cambia mucho esperemos si los efectos sean buenos y que garena cambie el diseño un poco o mucho como la he estado haciendo ultimamente que las skateboard ultimamente la estaban saliendo muy bonitas ok entonces pues seria la skateboard oficial mas probable es que solo venga una ya que no se tiene en la base de datas otra skateboard es solo esta como pues garena lo esta haciendo ultimamente solo un skateboard por pase elite tambien tendriamos la skin femenina la cual gente vean nada mas es super parecida al 1.0 a la primera vez que salio esto de revolucion skin femenina pues vemos aqui osea vemos desde cierto punto de vista es identica bro osea si cambia el cabello y todo pero hablando del apartado de la camisa el pantalon y los zapatos bro esto es igual es identico los cambios es cualquier cosa osea de verdad esta muy bonito esto pero pues no se si les guste a ustedes a mi me gusta y bueno vamos a acercar la skin y vemos aqui osea el cabello ya con mas detalle de un lado es como pelon ahi medio pelona la caroline y del otro tenemos el cabello ahi enorme bro osea una melena ahi y vemos el diseño bro eh de lo que viene siendo eh del revolucion no tambien la camisa sabemos mas de cerca y esta interesante vemos la skin de la parte trasera y tenemos ese holograma vean nada mas tiene que ver obviamente con lo de revolucion y todo eso esta muy buenita la skin fuera de que pues sea como que un 2.0 no la hace ver como que fea fuera malo si fuera un reciclaje pues bueno es como que un reciclaje pero pues de un tema cool no osea no es como que esta feo pero bueno no se si les gusta a ustedes dejame en la caja de comentarios si te ha gustado esta skin femenina en mi opinion esta super mega cool gente y pues bueno tambien tenemos el traje masculino gente el cual quiero que lo vean con simple detalle osea a simple vista se ve algo interesante mas o menos las botas no me gustan mucho pero pues si esta interesante el cabello esta interesante tambien muy original no es como que sea un reciclaje la camisa ese tipo holograma que tiene la parte trasera y en el brazo izquierdo en el brazo pues si en el brazo izquierdo pues esta muy interesante y bueno vamos a acercar un poco y vemos con mas detalle la camisa y tiene ciertos diseños que la hacen ver demasiado cool de verdad esta muy interesante esta skin el cabello de verdad todo esta muy cool y bueno vemos la parte de atras y vemos ese holograma tambien de lo que viene siendo el pase revolucion ahi como que no de verdad a Garena le ha salido muy bien este holograma 10 de 10 a la skin tal vez no sea la mejor skin de pase elite en mi opinion me gusta pero no como que muy exageradamente pero pues esta buena eso ni quien lo quite pero pues si deja en la caja de comentarios si te han gustado ambos traques o cual te ha gustado mas me interesa tu opinion bro pues bueno gente vamos a ver tambien estos diversos avatar que pues ya saben y banner Garena suele meter varios banner y avatar por pase elite vemos este pues tan interesante no es como que vaya a explicarlos porque pues es un avatar bro osea simplemente pues tan interesantes algo que llama la atencion es nada mas en el ojo del avatar del lado derecho izquierdo no se donde lo haya puesto pero pues esta interesante tambien esta el skin del paracaidas la cual es gran probabilidad de que vaya a ser el paracaidas que vayan a poner en el pase elite ok esta bonito pero este paracaidas ya lleva tiempo en la base de datas y no ha salido probablemente Garena pues lo vaya a poner en este pase elite es algo que no les puedo confirmar porque pues no es como que venga osea hay referente pero pues tiene que ver mucho con eso asi que vamonos yendo como que muy probablemente en un 90% ok y pues uno tambien sobre la mochila se espera que sea la del lado izquierdo ya que es como que tiene mas que ver o la del lado derecho ya que pues esta en duda cual es la que seria el pase elite pero pues muy chira no va a ser la del lado izquierdo pues si pero la del lado derecho como es que va a llegar tambien osea estan muy bonita las dos la del lado izquierdo si no me equivoco no ha salido y vemos tiene bastante que ver con lo que viene siendo el avatar osea viene siendo como que lo mismo pero en avatar osea esta muy bonito de verdad y pues bueno pues 10 de 10 la verdad y este skin de machete que de cierto punto de vista tambien se dice que llegaria en pase elite yo lo veo y si tiene que ver vemos ahi tienen los colores de la hambruna osea que llega del del pestilencia vemos ahi que tiene los virus espero youtube no me vaya a a castiga por decir virus bro y pensar que es otra cosa pues esta muy bonito se espera que a lo mejor venga en el gratuito porque pues solo vienen dos skins de armas este probablemente tal vez lo ponga en gratuito o ya lo metan en un evento yo lo veo mas que entraria como pase elite ok y bueno gente pues seria toda la informacion que se tiene contemplada hasta el dia de hoy no habia como que mucha informacion hoy pues bueno decidia hacer la review del pase elite no se tiene la review como tal cual del pase elite y su estructura porque pues eh pues todavia no sale bro osea apenas salido las cosas poco a poco cuando las cosas salgan ya en diseño y todo ya acomodado y todo estructurado pues yo se los informare a la vereda recuerden que ya esta el pase elite del mes de junio en video para que lo vayan a ver aqui esta gente busquen pase elite de mayo david crack que les va a aparecer entonces pues atentos a eso bueno y pues bueno nada mas gente y pues bueno pues nada mas ok y pues bueno gente pues esa seria toda la informacion que se tiene contemplada hasta el dia de hoy y bueno gente pues yo me retiro espero les haya gustado este video informativo expreso suscribanse al like compartanlo con sus amigos y like para mas gracias por el chicos vemos en el siguiente video amigos yo soy david bye cuídense cracks los quiero demasiado bye y 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